Hola, somos Adexe y te invitamos a ver el making of de Solo Amigos. ¡Hola! Estamos ya de camino al sitio de rodaje para nuestro primer single Solo Amigos. Ellos están detrás de ustedes todo el curso, ¿vale? Todo el curso. Imagínate, están como muy atentos a estos momentos con las chicas, muy ilusionados, entusiasmados. Y las dos son muy fans de Adexe y Now. En ese momento de la conversación, pasan Adexe y Now por detrás de ellos, ¿vale? Entonces, ¿cómo reaccionan ustedes? Las dos se sorprenden igual y los siguen con la mirada y con la boca abierta. Vale, hemos cambiado de una sonrisa y pasarlo a nuestros amigos. ¡Hola! ¡Hola! Hacer el casting presencial fue muy divertido para mí porque hice a todas las chicas que se presentaron e interpretaron el papel de animadora para ver cómo se desenvolvían. ¡Ahora! ¡Jajaja! Ahora vamos a hacer otro. ¿Qué hacías con esa? ¿Qué? 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 Pues tú eres mi novia pero... A Niaga pasó algo que fue muy curioso porque ella iba al casting a acompañar a su prima pero cuando le pedí que interpretara el papel de protagonista, lo hizo increíble y nos conquistó al momento. Vamos a usar las taquillas porque no va a abrir una y va a ser Hola, ¿qué tal? Vamos a colocar este collage Yo lo voy a abrir de arriba y ponemos acá, ponemos un poquito acá Ahí Bien Revenido, acción Vale, corten, volvemos a primera Tenemos claro que no se puede mirar la cámara Acción no Acción Acción Como ya dejó a Adrián para despejar la incógnita pues tiene que Vale Vale, de acuerdo Iván, Iván, Iván Una de las partes que más me gusta del videoclip Es cuando entro en la clase y todo el mundo empieza a reírse y a aplaudir porque me costaba mucho aguantar la risa y fue muy divertido Cállate de la cámara Cállate de la cámara Alecce Acción Un saludo Perfecto Un saludo de todo el mundo para todas las redes sociales Aplausos y te vuelves Y de pronto bien adelante y se mueve Aquí delante así con los libros y tú haces así y tienes que ir a equivarla y ella te hace esto Y no te deja, ves una escena así te das una vuelta y subes las escaleras corriendo Y ella se va a estar tuya Vale Ación uno, se mueven todos menos Alexi y más chicas de aquí Y cuando llegas a acción dos es cuando Alexi baja la escalera y pasa por lo demás ¿vale? Acción 1, acción 2. Bueno pues estamos aquí en el segundo día de rodaje de Solo Amigos, nuevo videoclip de Adexe Now. Y les voy a enseñar el vestuario que tenemos aquí para los chicos y las chicas. Aquí está la ropa de Adexe, la ropa de Now, los cartelitos que hemos preparado para los chicos, las fotitos de la chica que se enamora de Now, supuestamente en el vídeo. Y aquí debajo pues tenemos las medias, los pompones para las chicas, las animadoras. Y aquí está el vestuario y bueno, las chicas están por llegar así que seguimos rodando. Hola, estamos en el segundo día del rodaje de videoclip de Solo Amigos y como pueden observar no tenemos tenis. Estamos esperando a que nos lo traigan, así que no podemos caminar porque limpiamos el suelo. Mi labor en este vídeo ha sido la fotografía, todo lo referente al color, la iluminación. Esto ha sido algo muy gratificante para mí, espero que les guste tanto como a mí y que lo disfruten. Música 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 ¡Vale! 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 Carla, es como... Vale, coge aire y se te llena el pecho. Venga. Se miran. Miran el balón. Sí, ¿verdad? Un pelín. Aquí. Pero bueno, sí, así. ¿Vale? A ver. Sí, lo tengo en cuenta. Sí, está bien. Sí, lo veo bien. Así muy bien, pero con los de aquí en el frente ascendido. Nosotros vamos a bajar por las escaleras y nos van a hacer un regalo los chicos y va a ser muy emocionante, ¿verdad? Sí, porque es como si no te lo esperaras. Es en plan bajar y es en plan ¡puff! Una sorpresa explosiva, por decirlo así. Pues... van a bajar las chicas de las puertas de arriba, como que les mandamos una plata con una nota, diciendo que a las 6, aquí. van a bajar las escaleras y cuando estén en el último escalón abre esto para aquí y yo abro eso y eso. Y el regalo va a seguir el plas y vamos a seguir los globos y... ¡con fértil! y... ¡vola! ¿Soy yo, Ades? Vale, soy yo. Bueno, estamos en el último día de rodaje de Solo Amigos, aquí en el auditorio Agán Martín. Y esta ha sido la secuencia en la que se abre el regalo especial y la verdad es que ha sido muy interesante porque... Y divertido. Porque nos gusta... el... el hecho de los confetis volando por encima nuestra. Y ahora, fuera de broma. La verdad es que este vídeo ha sido una pasada y estamos ansiosos porque la gente lo vea. Una curiosidad de este vídeo es que grabamos dos finales sin saber cuál íbamos a escoger y al final pues escogimos el que ustedes vieron, el de regalo, que fue el elegido. Y el otro se quedó como... un final alternativo. Solo puedo darle mi amistad.